Síguenos en nuestra web, cocina-con-dani.com Nueve profesionales del sector de la restauración de Chipiona han tenido la posibilidad de participar en un curso de cocina saludable enmarcado en el proyecto Chipiona Balneario Natural, organizado por la Asociación de Empresarios ACITUR y la Delegación de Turismo en colaboración con el grupo NovoTécnic Saja 3, consultora de formación. El objetivo del curso era formar a profesionales del sector en la cocina saludable, especialmente la nueva ley de diciembre de 2014 sobre alergias alimenticias, y que es de obligado cumplimiento, así como impartir las nociones básicas para cocinar platos dulces y salados con la misma textura y sabor, pero prescindiendo del gluten, lactosa y otros agentes alérgenos sin dejar de lado la cocina vegetariana e hipocalórica. El curso se ha desarrollado de manera presencial en las instalaciones del Hotel Monterrey y se ha llevado a cabo entre el 16 y el 20 de marzo. Las clases han sido impartidas por Daniel Martínez al estilo Masterclass, en las que los participantes han sido partícipes de demostraciones prácticas sobre diferentes recetas saludables. Desde el año y medio prácticamente, en febrero del año pasado, empezó a cuajarse un proyecto que se llama Chipiona Balneare Natural, que lo que aquí se ha conseguido en este primer curso sería lo que es la primera base de tener ya empresas que están especializadas para poder aceptar el trabajar con comidas intolerantes. Esto, como bien consiste, los que sepan el proyecto y quien no sepa, resumimos brevemente, en unas primeras fases el proyecto consiste en que tú llegues a un hotel, en ese hotel la recepcionista te va a dar una guía, un folleto, un tríptico, que se realizará gracias también al Ayuntamiento de Chipiona, que colaborará precisamente con este díptico, y en el que aparecen los restaurantes por intolerancia, intolerancias al gluten, intolerancias a la lactosa, entonces, pues fíjate tú qué oportunidad, qué innovación a nivel nacional.